¿Cansado de gastarse la plata en maricadas? ¿Cansado de pagar con credinalga? ¿La vecina de la esquina ya no le fía? Descarga a Zuma la aplicación para controlar tus gastos y ya no tendrás que esconderte de los gota a gota. O tal vez sí. No, pero ya hablando en serio, Zuma es severa aplicación. La llevo por donde hace aproximadamente como dos meses. Cabe aclarar que esta no es una publicidad paga. Sí, lo estoy haciendo por amor al arte. Y en realidad la recomiendo porque me pareció rechimba, weón. En serio, re áspero. Me parece muy bacano que uno puede registrar sus gastos, sus ingresos, o sea, absolutamente todo vía WhatsApp. También lee las facturas, absolutamente todo. Y pues así uno puede llevar el control de una manera mucho más detallada, saber en qué se gasta. El caso es que quería probarla antes de recomendarla. Y pues me hablé con el equipo técnico de Zuma y nos dio este cupón de descuento asociado al video para que ustedes puedan obtener un 30% de descuento en la licencia anual. Y pues no tener ningún límite en los ingresos que uno puede meter vía WhatsApp. Aparte de eso, el soporte técnico es súper rápido y contestan prácticamente en el mismo día. Entonces, pues descarguenla y pues utilicen el cupón. Sería una chimba. Anteriormente, en resumo me está... Rompió sus alas... Señorita, señorita. ¿Será que podría cantar un poco más bajo? Sí, señor, una fiesta. ¿Eso como tú y yo de qué? De matrimonio a don Celestiano. Una firmita aquí, por favor. ¿Y esa canción? ¿Qué pasa con la canción? Es la gaviota. Vean, es que yo vengo ahora de la Asociación Nacional de Cafeteros. ¡Corme está su alma! En el canal encontrarán más resúmenes de películas, novelas y series colombianas. Pero bueno, continuando. Lucía se despierta reasustada y corrobora que ahí está la gaviota y esta ve que pues Lucía está embarazada. Por lo que re triste se va de ahí de una le cuenta a Carmenza. Pero esta le dice que reela que el hijo probablemente no sea de Sebastián. Que no sabe lo que está pasando, pero pues algo pasa. No sé lo que está pasando, pero algo pasa. Por lo que en la noche esta le reprocha a la familia por haberle jugado sucio. Además, si realiza el matrimonio es repomposo entre Miguel y Paula. Pero Sebastián se madera a Iván y la abuela se desmaya. Pero pues igual esto no frena el matrimonio de Miguel y Lucía. Ah, bueno, y Sebastián le ofrece la administración de la finca al mano. En la fiesta, Iván trata de reconciliarse con Lucrecia mientras que Gaviota está rejeta en una cantina y hasta allá llega Sebastián. Discuten un montón, bailan a machete y hacen varias apuestas. Y ahí Sebastián le dice que solo está conocida por el tema del bebé. Por lo que ahí le mete su beso. Mientras que las viejas le dicen a Avellaneda que Gaviota se quedó sin permiso en la hacienda. Que la eche. Pero Sebastián llama y le dicen que él es el administrador de la finca y pues que él le dio permiso. Por lo que Avellaneda no la echa. Pero pues sí la cambia el sector de la roya a la gerencia de comunicaciones con Salinas. Por toda la situación que había pasado, Gaviota se mata trabajando 28 horas al día. Por lo que brevemente la ascienden a asistente de relaciones públicas. Pero hasta allá llega Lucía y pues las otras viejas a pedirle a Gaviota que por favor se mantenga alejada de su marido. No, y eso obviamente a la vieja le duele un montón. Por lo que cuando llama a Sebastián a la asociación es tipo... Gracias, mal parido. En la tarde Marcela va a la oficina y pues Sebastián le dice que va a amar a Gaviota toda su vida. Y le manda a decir con ella y que se vean por favor para cenar esa noche. El caso es que la secretaria Sebastián le cuenta todo lo que se le dio de la cita. Pero porque la vieja le está pasando información. Por lo que esta sale de una para allá. En cercanías a la empresa se encuentra Gaviota y le dice que tranquila que vaya a verse con su esposo. Pero... Le da una contracción durísima. Gaviota la lleva al hospital y le comunica a Sebastián. Este llega súper rápido, le hace un varón y Gaviota se va llorando. Sería glorioso un aguardiente en este momento. Esta semana Sebastián y Iván casi se varan los traques por la dirección de la empresa y la hacienda. Mientras que Marcia revisa el computador que Iván había dejado en los Estados Unidos. Creo que esto nos va a ocasionar graves problemas. Por su parte a Marcela se le ocurrió la brillante idea de contarle a Sebastián que Salinas poco a poco está enamorando a Gaviota. Por lo que este comienza a seguirlos hasta un restaurante. Le hace tremenda escena de celos a Gaviota. Este se pone a llorar, se levanta y se va. Pero Sebastián la siga, camina en un tole y hasta el man le mete un patadón a una bachiloca para que los metan a un cal y ahí sí puedan hablar con tranquilidad. Uy, qué boleta. Al siguiente día tanto Sebastián como Gaviota despiden a sus secretarios porque le están filtrando información a Lucrecia. Sebastián habla con el papá de Lucía y este se compromete a pagar la deuda pues en garantía de la hacienda. Ah, y bueno, resulta que al final de cuentas Miguel aceptó la dirección de la hacienda. Y en esa misma semana le toca ponerse al frente del control de la roya. Ya que hay una epidemia a nivel Colombia de esta enfermedad y está acabando hectáreas y hectáreas de cafetales. No, y pues como el más no tiene ni idea de cómo administrar, hace lo que los políticos colombianos llevan haciendo por décadas. Se roban la plata y pues dejan al resto del país comiendo mierda. Ahí tiene su hijo de puta casa pintada. Como este día hablaron en el CAI, Sebastián y Gaveta quedan como amigos y este les regala un cuadro re bonito. Bueno, y también Salinas les regala un libro con toda la historia del café y además les crean una dedicatoria súper bonita. ¡Ay no! Soy una coqueta, estoy enamorada de dos muchachos. ¿Por quién me decidiré? Pero las viejas Vallejo le hacen la vida imposible a Gaviota. Por lo que Gaviota no invita a ninguna de ellas al cóctel más importante de la asociación de cafeteros. Por esta situación y como para no generar un mayor problema, Gaviota cita a Cecilia. Esta le cuenta todo lo que ha sucedido. Además le dice que si las viejas van al evento, esta no se va a contener en lo absoluto. Y pues que ya la verdad tiene toda esa situación en sus manos. Por lo que la cochita cuando llega a la casa reprende a las viejas por su mal actuar y pues les dice que ya, que se calmen. Que no sean fictis. Por su lado, Iván Barrí mal con la tostadora, ahora la idea no sirvió. Y el mal de las aduanas le dice que se declara en quiebra. Y pues así toda la plata que tiene pues es una ganancia para él. Uy, qué boleta. Pero Iván le dice que ya los ilícitos se acabaron. Y pues que van a vender la tostadora en resto de plata. Al otro día las viejas se reúnen para echar pola y hablar mal de Gaviota. Y pues entre risa y risa dicen que tienen que cuidar aún más a sus maridos. Mientras que Sebastián y Salinas discuten criticando que el otro trata muy mal a Gaviota. Cuando la verdad es que los dos se pasan de la burger con la vieja. Cuélleme que yo le casco a este hijo de puta. En el coctel Iba se la monta el resto a Carolina por muchas vainas. Pero pues igual cuando llega Marcia el man queda re sano para que no se le junte el ganado. No sé, lo que siento es nostalgia. El caso es que el coctel da apertura a la gira de inversionistas de la asociación que Gaviota preside. A la que Iván va en vengaza por invitar a Marcia pues al evento. Y solo para hablarles mierda del café Casablanca en el que Sebastián ha trabajado un resto de meses. El caso es que Salinas aprovecha para casi caerle al cuarto a Gaviota. Pero le da un poquito de pena. Además le manda severo desayuno y un colgante todo bonito. Uy, qué bonita pareja. En la hacienda Sebastián le muestra todo el proceso del café y la alta tecnología que maneja. La gente queda súper impresionada y Iván sigue hablando mal del café. Por lo que Sebastián lo echa de la finca y Salinas también lo echa de la gira. Como dicen ustedes, la joda. En la noche Salinas lleva un quinteto de cuerdas re romántico que solo pudo ser opacado por algo re colombial. Marica, Sebastián lleva como 200 mariachis e Iván felicita sarcásticamente a Salinas. Fruto de esta situación, Sebastián le dice a Marcela que tiene un grave problema de celos y esta le saca una cita con una psicóloga en Bogotá. Paula está visitando a Lucía y en medio de la sala esta se encuentra un pañuelo de Miguel, que acá entre nos ha visitado en reiteradas ocasiones a Lucía. El caso es que esta se inventa y hay una excusa remarica, pero pues a Paula hay algo que no le cuadra. Al otro día las cosas en la hacienda están re densas porque Miguel no permite que nadie revise la aplicación de un medicamento que la asociación de cafeteros estaba repartiendo para prevenir la crisis de la roya. Mientras que Sebastián cumple la cita con la psicóloga y esta está súper guapa, de hecho el man la invita a comer y tales. Le cuenta la historia de Gaviota y esta la escucha atentamente. Después de eso Sebastián acompaña a la doctora a un hospital psiquiátrico para comer y este le comenta que no tiene amigos, que necesita más personas como ella en su vida. ¡Uy, qué bonita pareja! En Bogotá, Gaviota va a la casa de Salinas para probar varias cosas de una campaña publicitaria de la asociación. Y está súper feliz, por el contrario, Sebastián anda en terapia y apenas termina se va a tomar unos guaros con la psicóloga. Por esa noche re loca, Daniela le dice que no le puede seguir dando terapia porque se rompió el profesionalismo. Por lo que Sebastián lleva a Daniela a la casa y este le dice que aunque quiera tener una amistad con él, lo que siempre hace es proyectar lo que le gustaría hacer junto a Gaviota. Pero pues con ella y la verdad eso está re mal. Sebastián haciéndole caso de seguirse un mes de gira por su nuevo café a los Estados Unidos. Por otro lado, a Salinas le arman un viaje de un mes para Europa y Japón. Pero antes le declara su amor a Gaviota. Hay una cosa importante que se me ha olvidado. ¿Cómo que será? Gaviota, yo la amo. Tan divino, tan divino. Súmale a eso, Gaviota le dice a la mamá que quiere meterle un pico a Salinas, pero que no sabe. Y convenientemente antes de eso, la abuela comenta que solo queda un mes para abrir el sobre que dejó el abuelo. Por medio de una transición toda X nos muestran que ya pasó un mes. Sebastián llega de su gira y directamente va donde la psicóloga le dice que quiera independizarse comercialmente de la familia con su propio café. Y de hecho, le entrega el premio que le dieron por allá en los United. Y van a estar desesperados porque ya casi no le queda nada de plata de la venta de la tostadora. Y todo lo perdió en la bolsa. Pero con una sola jugada arriesgada se hace una fortuna completa. En la asociación, Salinas llega y de una le comenta a Gaviota que puede que lo nombren ante la Organización Internacional del Comercio. Y si acepta, ella sería la nueva gerente de Relaciones Públicas. Mientras que Sebastián en la junta presenta su renuncia a la empresa para trabajar en lo suyo. Y aunque no están de acuerdo, la aceptan pues allá regañadientas. No obstante, Lucía le dice a Miguel que la gente está preguntando demasiado que por qué el bebé es tan morenito. Pero Miguel le dice que tranquila, que no le pongan cuidado a esa bunda. Después de eso, se van para el cóctel obligadas por Cecilia. En el evento, el papá de Marcia le dice al man de la asociación que necesita decirle algo muy delicado. Y este le hace una cita para la siguiente semana. Rato más tarde, llega Sebastián que muy calmadamente saluda a todos. Las arpías le tiran resto de mierda a Gaviota. Pero esta se defiende magistralmente. Además, le suelta el secreto de que la familia de Lucía está en quiebra. Y que adicionalmente a eso, que así empeñaron la hacienda en garantía por el papá de Lucía. ¿Cómo es que me va a meter este ganso cielo? ¡No, mi gente, si soy una loca! En eso, Lucrecia se va para el baño y Gaviota va tras ella. Ahí se dan la de traques. Pero esta sale súper rela y Lucrecia sale diciendo que Carole la le dio en la jeta. Pero obviamente nadie le cree por lo borracha que está. Pero igual que chima, al serio que le hubieran pegado sus putazos. Al siguiente día, toda la familia se reúne para abrir el sobre que dejó Octavio al morir hace cuatro años. En esta carta les desea salud y prosperidad. Y un nuevo sobre que solo puede abrirse en presencia de Carmen Sayotereza Suárez. Todos se emputan en la casa. Iván dice que la torre alteró el contenido del sobre. Pero la abuela, por medio de la firma de Octavio, corrobora su veracidad. Por lo que llaman a Gaviota y a la mamá, pero esas se demoran resto. Y en ese momento, la abuela comienza a especular que Sebastián quizás está enamorado de su tía. Uy, qué boleta. Por esta razón, Sebastián va a recoger a la mamá de Gaviota, pero esta le pide que primero vayan al salón de belleza. Mientras que Lucía le dice a Miguel que se escapen los tres, porque su papá no va a pagar la deuda y la hacienda se va a ir a la mierda. Pero Miguel le dice que ni por el puta se va con ella. El caso es que Carmen Sayotereza llega a la casa, leen el deseo de Octavio, en donde indican que le deja la hacienda San José de 100 hectáreas. Porque Carmen Sayotereza es una mujer trabajadora. Y aunque eso pasa, Gaviota y la mamá se quieren ir y no aceptar nada. Pero Cecilia, en medio de lágrimas y demás, le pide que por favor le cuente la historia entre ella y Octavio. La vieja comienza indicando que sus padres fueron asesinados en el periodo de la violencia, que comenzó a trabajar y llegó a Casa Blanca para la cosecha. En eso, unos males querían matar a don Octavio. Y hasta al darte cuenta, salió corriendo para avisarle y pues así le logró salvar la vida al man. Por esta acción, Octavio le pagaba un poquito más para que le informara de cualquier cosa que sucediera en los plantillos. Pero la abuela hace que todos salgan de la habitación y le hace la pregunta que todos le queríamos hacer. Que es, lógicamente, si tuvo algún cuento con Octavio. Ahí Carmen Sayotereza le dice que en él, que él siempre la trató como si fuera su hija. Al siguiente día, Salinas habla con Gaviota y le dice que se vaya con él a Londres. De lo contrario, quizás pueda que la saquen de la asociación. Esta dice que la va a pensar. Mientras que en la hacienda hay un brote re denso de roya. Pero Miguel no sabe qué hacer, no quiere decir nada, por lo que va donde un agrónomo y le cuenta la situación. Pero el man le dice que imagine que el cultivo es un mamoncillo. Por lo que Miguel llama a Lucía y le dice que la ama y que se va con ella. Mientras que Sebastián oficializa su renuncia e Iván es el nuevo gerente de la empresa. Por otro lado, Marcela lleva el resto de tiempo tratando de comunicarse con el doctor de Lucía, pero nada. Cuando por fin lo logra, el man le cuenta toda la verdad. Por lo que Marcela corre a contarle a Sebastián y aunque éste quiere matar a Lucía, piensa que el mozo y el papá del niño son el mismo. Por lo que llama a Paula a contarle lo sucedido. Esto está tan cabo, ¿sí? Ahí tiene su hijo de puta casa pintada. Por lo que Paula sale de una para Bogotá. Por su lado, Lucía y Miguel están en un restaurante y están comiendo, pero súper estresados con toda la situación. Miguel le dice que lo tome con calma y ahí le sienta su beso. A la mesa llegan Sebastián y Paula. Y aunque a estos se quieran ir, los cuatro se sientan. Sebastián pide champán, celebrando que no va a dejar salir el niño del país. Pero Lucía le dice que igual no es el padre, pero Sebastián le dice que igual ante la ley, que ante los papeles, él lo es. Y que además va a meter preso a Miguel. Le mete un traque y de una se va para el apartamento. Por primera vez, en toda la novela, Gaveta se torna un poquito como celosa. Y Margarita le dice que Sebastián ha visto bastante una vida que se llama Daniela. Porque esa noche va al mismo restaurante de ellos y los observa desde lejos con Marta. Y pues es así la disimulada, pero cuando Daniela le coge la mano a Sebastián, esta senchicha, se va, se presenta y se sienta. Y le dice que es muy bueno que ya no sea el amor de su vida. Y se va llorando de ahí. Pero Sebastián le alcanza y le dice que estar sin ella es muy doloroso, pero que todo va mejorando. Y esta le menciona que se va para Londres. Bueno, y es que nos enteramos que la vieja ya tomó su decisión. Se despiden y todo melo. De hecho, al otro día le dice a Salinas que se va con él. Por lo que fruto de esa conversación, Sebastián va donde Daniela y le dice que lo más sano es cortar ahí. La abraza y se va para una junta en la que aprueban que Iván compre toda la empresa. Y además, Lucrecia tiene dos meses de embarazo. Lucía va a vender sus joyas porque se quedó sin plata para pagar el hotel. Ah no, venga, se me ha olvidado comentarles que resulta que después de lo de la comida reincómoda, estos se van a vivir juntos y obvio Miguel no tiene ni un peso. Mientras que en la casa, si silencia y Sebastián, se enteran de que Iván fue re grosero con gaviota. Se putan resto, pero la abuela le pide que vaya por ella. Este lo duda un poco. Eh, pues igual el man sale de una para allá, pero cuando llega... Está el carro de Salinas estacionado y este decide irse, pero rela. Lo que pasa es que Salinas se invitó a comer a Graciela para contarle que todos se van para Londres. Y luego, pues se tomaron un guarito en la casa. El caso es que esa noche Salinas se besa con gaviota. Pero esta le dice que no puede, que aún ama a Sebastián. Y pues ahí Salinas se va. Porque al siguiente día Salinas habla con Avellana y le dice que está muy, pero muy enamorada de gaviota. Que es mejor que él se vaya para Madrid, pero que sí mande a gaviota para Londres. Va donde Carolina y pues le dice que... Adiós para siempre. En eso Daniela llega a hablar con gaviota. Y le dice que no sea boba, que busque a Sebastián y le entregue el premio de Café Casablanca. Y esta sale de una para el aeropuerto antes de que Sebastián vaya. Mientras que Arthur llama a la asociación para informar que todo el cultivo está infectado con roya. Ahora si me cayó fue la roya. En el aeropuerto Sebastián está abortando mientras vemos a gaviota correr para llegar. Pero cuando llega el vuelo estaba preciso despegando. Creo que la cagamos mi capitán. Se sienta súper aburrida en la sala de espera y pide un aguardiente doble con cara de triple. Al lado pidieron uno sencillo pero pues con cara de doble. Por lo que cuando se ven comienzan a discutir y Sebastián le dice que le entrega su vida. Que así es, se rumbean y se van para San Andrés. Mientras que en la asociación el papá de Marcia le entrega documentos que comprueban que Café Export realizó exportaciones ficticias. Y Avellaneda se compromete a investigar. Nada puede ser peor que eso, ¿no? No pues Tony, imagínese que la hacienda está en cuarentena por la roya. Y los prestamistas del papá de Lucía van a hacer posesión. Pero nadie en la familia quiere decirle pues a Sebastián. Venga y súmele a eso que Avellaneda corroboró que Café Export exportó aproximadamente 40.000 sacos de café ficticiamente. Por lo que les quita la licencia de exportación. Les abre proceso penal y les avisa a los bancos gringos. ¡Dita sea! ¿Ahora qué vamos a hacer? En serio tienen que pensar resto qué van a hacer. Porque para controlar la roya quemaron todos los cafetales. Los prestamistas se llevaron todo lo que quedaba y además. La torre le dio una citación por exportaciones falsas y de una acusa a Iván y al man de las aduanas. Pero Bernardo obviamente los defiende. En eso Iván llega a la oficina, ve la citación y comienza a decir que Sebastián y Gaviota le jugaron sucio. Pero que van a parar a la cárcel. No obstante, Francisco le dice que hay que proteger a la familia antes que nada. Mientras que en San Andrés nuevamente Gaviota no escucha a Sebastián cuando le pedía que por favor no vuelvan a Bogotá. Cada uno se va para su casa pues porque tienen que alistar maletas ya que al otro día se van juntos para Londres. Cuando Sebastián llega a la casa de la abuela, Marcela le dice que la hacienda está en ruinas. Que los prestamistas además quieren embargarla. Y el tema de las exportaciones ficticias y al man se quiere pues matar obviamente por la situación. Ahora se me cayó fue la arroya. Al otro día Iván va a la fiscalía y se lava las manos de las exportaciones sin culpa al man de las aduanas, a Carolina y a Sebastián. Por lo que cuando este llega a la empresa, Sebastián obviamente lo recibe a puño limpio. Déjame, déjame, déjame. Ese cerdo me tira las puertas de la casa. Y le dice que si se mete con Gaviota lo mata. Se va y la torre le dice que baila que Gaviota no va a poder irse a Londres por la citación. Por lo que Sebastián decide echarse toda la culpa y así pues ella pueda irse a realizar su carrera diplomática y demás. Al otro día este recoge a Gaviota y le dice que no se pueden ir juntos. Esta se pone a buscarle a la lengua y a Sebastián le toca decirle que no la ama para que ella se vaya emputada en un taxi. Después Sebastián se va para la fiscalía y se echa toda la culpa y al man de las aduanas claramente. Pero adicionalmente quien citará es declarar a Gaviota. Por lo que Sebastián se echa aún más la culpa y pues le va de derecho para la cárcel. ¿Pero quién escribió es un carnicero? Y en Estados Unidos a Bernardo le llega también la notificación para comparecer por el novio. Ya que él era quien firmaba todo y el man entra resto en pánico. Pero Bernardo le dice que tranquilo que Iván se va a encargar de absolutamente todo. En la casa Cecilia recibe una llamada de Avellaneda a quien le cuenta de primera mano la información que le pasó el papá de Marcia. Por lo que esta reúne a toda la familia y le dice que Iván es culpable de absolutamente todo y que nunca lo va a perdonar. Mientras que la torre se consigue los extractos financieros de Iván. Y esta por su lado recuerda una información que se le quedó donde Marcia pues la última vez que estuvieron juntos y necesita recuperarla. Y de hecho el papá de Marcia en una conversación le menciona a Avellaneda que pronto se nos hará llegar. Y pues esos van a ser definitivos para el juicio contra Café Export. Venga se me ha olvidado comentarles que Lucía pues se escapó con el man con Miguel obviamente ya sabíamos eso. Pero el man terminó robándole todo y huyendo con otra estafadora pues que resultó pues sacándole el último poquito de plata que tenía el man. Por lo que con una mano adelante y la otra atrás Lucía va a pedirle ayuda a Lucrecia pero esta la trata re mal. Porque cuando llegue a Iván esta le dice a Lucrecia que ellos dos tuvieron dos pélvicos. Pero este Iván no le cree y le recuerda a Iván que solamente un error, solo cometiendo un error se va a la mierda. Nos indican que ya ha pasado más o menos un mes desde la entrada de Sebastián a la cárcel. Están hablando y como que van a cerrar Café Export. Marcia indica que pronto va a volver a Colombia con los disquetes. Y además le devuelve las llamadas a Iván y acuerdan una cita pero la vieja estaba grabando la llamada. Me gusta esa táctica republicana. En Londres Gaveta trabaja resto en mantener el pacto de cafeteros y Selena llega a visitarla. Tan divino, tan divino. Y este medio le indica que Café Export no tiene licencia de exportación y esta queda re preocupada. Mientras que en la corte llevan preso al novio de Bernardo y el man se pone re nervioso. En la oficina Iván está trazando una estrategia para joderlos a todos y él salir invicto. Pero la abuela lo escucha, entra, le mete sus putazos. Y menciona que lo que le está haciendo a Sebastián a la familia no tiene perdón de Dios. Ah bueno y además que no puede volver a entrar a su casa nunca más. Después de eso Iván llega a donde Marcia le dice que aún la ama y que quiere dejar a su esposa. Tienen duelos pélvicos y este llega retarde a la casa. Al otro día vuelve a llamar a Marcia y esta nuevamente grabó la llamada. Mientras que en Londres Avellaneda llega a un evento y aunque Gaviota lo intenta, no logra que este le suelte nada de la situación de Café Export. Y en Bogotá la torre trata de que Marcia vaya a la última audiencia para testificar la verdad. Y este le dice que no. Rato más tarde Iván llega a la casa con flores y tales, le pregunta por los disquetes y esta le dice que regla que están por allá arrumados en Nueva York. ¡Señores! ¡Se nos apareció la Virgen! Por lo que el man se va refresco. Pero cuando llega a la casa le avisan que la abuela tuvo una trombosis y se estresó un montón porque nadie le avisó. Y ahí se acuerda pues que la abuela lo había echado y que no quiere saber absolutamente nada de él. Al otro día todos caen a la audiencia en la cual Sebastián se retracta de su declaración inicial y cuenta toda la verdad. Por lo que cita la indagación a Iván y a Marcia. El otro del más raro que es junto es este. Por esta noticia Iván llama a Marcia súper desesperado y le pide que huyan juntos porque la ama. Pero que primero por favor le entregue los disquetes. Esta le dice que va a pensarlo. Por lo que esta misma tarde Marcia llama anónimamente a Lucrecia y le dice que su esposo va a estar en el apartamento de Marcia el otro día y pues le cuelga. Por lo que cumpliendo la cita Iván llega a donde Marcia tiene duelos pélvicos y Lucrecia llega. Ve el carro de Iván, sube rápidamente, la puerta está entreabierta. Pero deciden parcharse. En esto llega la torre y Marcela y le dicen que Iván nunca la quiso. Que solo la quería como un vientre pues para tener un heredero y poder así hacerse con toda la fortuna de los Vallejo. Que por favor vaya a declarar que no sea tan hueva. Al día siguiente reanudan el juicio y la torre está interrogando a Iván quien está realtivo. Pero de la nada. Llega Marcia quien directamente pase al estrado y de una dice que Sebastián es inocente. Y que ella se quedó con unos disquetes con una información muy preciada para Iván. No, y a Esteban se le cierra el culo pero mucho. Y cierran la sesión para analizar las nuevas pruebas que llegaron. Bueno, yo creo que eso le dolió. Ojalá. No obstante, Iván aún cree poder desmentir el testimonio de Marcia. Por lo que llama a Lucrecia pero esta no le contesta ya que está en el apartamento de la vieja. Y esta le está colocando las grabaciones de las llamadas de los días anteriores. Y le dice que Iván solo quiere un vientre para la herencia. Ya sea ella, ya sea la otra, las infinitas mozas que tiene. Esta dice que Iván es de lo peor pero bueno, por lo menos Ángela no tuvo nada que ver. Y Marcia le entrega el resto de cosas que Ángela misma organizó para su boda. Y preciso, está la llama y en altavoz le dice que huyan juntos. Y Lucrecia se va obviamente re triste de ahí. Cuélleme que yo le casco a este hijo de puta. Hasta este punto Gaviota se entera de las exportaciones ficticias de Café Export. Pero espere, espere, espere. Al otro día realúan el juicio. Iván está declarando y dice que Marcia mintió porque está riardida. Ya que la dejó pues en la puerta del altar. La torre lo interroga y este niega a conocer los disquetes. Suben a Marcia al estrado y muestran las grabaciones de las llamadas. En donde indican que Iván pedía los disquetes. Y que además le pedía que no se presentara a esta audiencia. Pero en este preciso momento llega Lucrecia al juzgado. Y de una la llaman al estrado. Y esta reconoce que existieron las llamadas, las exportaciones ficticias. Que utilizó a Sebastián como escudo. Que así reconoce los disquetes. Pero le gana el sentimiento. Dice que Iván, el man de las aduanas y Ángela están vinculados en ese delito. Después de eso Iván vuelve al estrado. En donde indica que todo es un invento. Y en la declaración reconoce que existieron los disquetes. Pero después el mismo desmiente. Y la jueza queda repensativa. Igual la torre manda a llamar al novio de Bernardo. Y le dice que no vaya a la cárcel de 6 a 8 años por Iván. Que no sea bobo. Y este se queda callado pero de la nada. Bernardo no soporta la situación. Y le dice a Iván que va a hablar. El man cuenta todo incriminando a Iván y al man de las aduanas. Por lo que la torre solicita la libertad para Sebastián. Y este queda totalmente desvinculado del proceso. Al terminar la audiencia Francisco putea a Iván por rata. Y este solo piensa en la posibilidad de huir de ahí. Pero tiene que ser ese día por lo que se va a la casa. Pero preciso allá está Lucrecia. Iván se pone a llorar y de impreviso llegan las bachilocas para meterlo a la cana. Y pues a Bernardo también le hacen lo mismo. Bueno, yo creo que eso le dolió. Ojalá. Sebastián sale de la cárcel y lo primero que hace es despedirse de Iván. Decirle que nunca se volverán a ver. Y pues que en realidad nunca hubiera hecho nada para perjudicarlo. Sebastián se va para el hospital y la torre le dice que su matrimonio está anulado. El man saluda a la abuela y esta se alegra mucho por verlo. Aprovecha para llamar a Gaviota a Londres y esta le dice que no quiere saber absolutamente nada de él. Pero en eso Salinas invita a Gaviota a recorrer los países de Asia para conocer su café. Y esta acepta sin pensarlo. Tan divino. Tan divino. Por esto Sebastián se va para la finca y no tiene ni un peso. Y les cuenta a los del pueblo allá regañadientas todo lo que sucedió con Gaviota. Por lo que la gente empezó a ir de Finlandia hacia una vaca para que este pueda volver a Bogotá. Y Harold, el novio de Marcela, le va a gastar el pasaje a Londres. En donde Gaviota pues está casi que a punto de salir para Asia. Pero... Sebastián llega y le dice que fue allá por ella. Y preciso llega a Salinas, pero este va a contestar el teléfono. Y Avellanea le cuenta que Sebastián se inculpó para no retrasar la carrera diplomática de Gaviota. Y pues todas las cuestiones que sucedieron mientras el man estaba en la cárcel. Pero sin saber esa parte de la historia, Gaviota le dice a Sebastián que la deje en paz. Que ya la suelte, que ya no moleste más y se va. Sería glorioso un aguardiente en este momento. Por lo que Salinas le dice que aunque le va a remorder siempre la conciencia a esto, le cuenta lo de las exportaciones ficticias, la cárcel y demás. Por lo que Gaviota lógicamente le dice que por favor la perdone, que ella quería conocer todos los cafés de Asia. Pero pues en realidad lo que ella quiere es estar con Sebastián y sale de una tras él. Gaviota toma el primer avión para Bogotá. Llega a la casa de la abuela y se pone a llorar porque quiere estar con él, pero baila. Sebastián ya está en Finlandia. Pero este se fue a disque para manizales, por lo que esta sale tras él. Y solo, hasta en una corrida de toros en Calarca, Gaviota saca a Sebastián de la arena y lo besa. Y de una, Sebastián llama a la abuela para que caigan porque ahora sí se van a casar en Finlandia. ¡Uy, qué bonita pareja! Por lo que a los días llega toda la familia que está libre. Avellaneda acompaña a Gaviota hasta el altar y en serio se ve bellísima. No, perro, y la verdad es que Sebastián está bien lindo también. Estos se casan, se dan un besito y salen en un jeep casi que vitoriados por todo el pueblo. Y ahora sí. ¡Mientes, que puta! ¡No es así! Jaja, mentira, no mentiras. Siete años después vemos que Gaviota y Sebastián tienen ocho hijos. Y ahora Marta, la secretaria de Gaviota, es la gerente de Relaciones Públicas de la Asociación de Cafeteros. Y ahora sí, fin. Pero antes que nada me gustaría disculparme con ustedes por la demora en sacar el video. Entre que lo vi, lo guionicé, lo edité y demás vainas. Me robaron, estuve desempleado, me contrataron, me cambié el pelo. Pasaron pues un montón de vainas. El caso es que ya por fin el video pues está en el canal. Y pues sinceramente disfruté mucho el proceso porque esta es una de mis novelas favoritas. Y pues si usted quiere también mire este video que también le puede gustar. Oigan, si el ladrón guardó el primer video que yo edité y pues que estaba en el disco duro con todo lo que se robó. Con mi celular, con mi computador y demás. Le pago 200 lucas por esa monda. Escríbeme al correo pues que está aquí abajito pues en la descripción. Chau.